Vox no actúa en un mercadeo indigno de sillas a cambio de otro tipo de acuerdos. Aquí no ha existido ningún tipo de negociación porque no hay esa contraprestación a la que se está refiriendo. Es que nosotros no estamos sometidos a precio para hacer lo que tenemos que hacer, que es ser muy respetuosos con la voluntad de los andaluces, que han dado una mayoría absoluta al Partido Popular, que es quien mayoritariamente ha conseguido su confianza, estar al lado del gobierno de la Junta en todo lo que esté en nuestra mano para que Andalucía salga de esas estadísticas tan dramáticas donde se encuentra en las primeras posiciones, en tasa de desempleo, de abandono escolar, en cada uno de los indicadores que muestran cuando una región está agónica, como es el caso de Andalucía, no solo a nivel España, sino por desgracia a nivel europeo, y pueden estar muy seguros que esta mano tendida que siempre ha tenido Juanma por parte de Vox durante la campaña y ahora desde luego en este nuevo escenario, es la mano tendida de una oposición leal, leal que no rendida. Así que no ha habido ningún tipo de negociación. Esta posición en la mesa de la Cámara no significa que Vox vaya a dar algo a cambio, porque lo que Vox va a dar a los andaluces es todo lo que tiene y la mejor versión de nosotros mismos, con estos 14 diputados, quítenme a mí, extraordinarios, que vamos a empezar hoy mediante la legislatura.